TNT en Argentina y cuando entré en TNT tenía 29 y era mi primera experiencia como frente general y si bien mi jefe me contrató para que la empresa crezca, para que gane más en el share, para que facture más para que tenga un mejor servicio en la Argentina